En entrevista para En los Tuxtlas Noticias, la diputada federal plurinominal del Distrito 19, con base en San Andrés Tuxtla, Yasmín Copete Zapot, habla acerca de sus gestiones ante la Cámara de Diputados durante el periodo pasado y actual. Hoy se están sacando algunas reformas a leyes secundarias, que en un momento determinado pues sí son importantes, no obstante creo que la ciudadanía de lo que está expectativa es el beneficio tangible de aquellas reformas energéticas que se llevaron a cabo, de telecomunicaciones que aunque se diga que las llamadas de larga distancia no tienen costo, finalmente la ciudadanía la ciudadanía sabe otra cosa, lo mismo que hoy se dijo de que baja el precio o que la reforma en materia fiscal, económica, pues también trae como resultado que ya no sigue subiendo el petróleo, el gas, pues lamentablemente nosotros vivimos otra cosa. Sabemos que sí puede bajar el precio de la gasolina y prueba de ello es que en la frontera vale siete pesos, pero nosotros somos mexicanos no sé de qué nivel porque la pagamos al doble de lo que cuesta. Asimismo habló sobre la problemática de los cañeros ante el desinterés del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al no cumplir lo prometido durante su campaña y la posible solución a esta problemática. El sector cañero tiene que tener sin duda alguna atención de fondo y atención de fondo es que se estén viendo las alternativas para procesar, industrializar la caña. Nosotros hemos dicho que el etanol puede ser esa solución para que este cultivo se siga sosteniendo, pero además que sepamos exactamente cuánta azúcar necesitamos colocar en el mercado nacional y en el mercado internacional, pero un azúcar con un precio competitivo. El problema es que aquí la industria azucarera no se modernizó, entonces producimos azúcar cara y ya en el mercado internacional no tenemos cómo competir. Ese es uno de los graves problemas. Hoy hemos presentado una iniciativa de ley que contemple precisamente migrar a la producción de etanol y que sea el gobierno el que consuma, el que compre el gobierno a través de Pemex. Porque si hablamos de Pemex, bueno, hablamos del gobierno. Entonces, que sea Pemex, más que por decisión o por voluntad, que sea prácticamente como obligación de que compre la producción de etanol para que se usen las gasolinas. Y de esta manera bajar también, aquí apoyas, impulsas el sector cañero. Pero además le bajas a la contaminación. Se tiene que obligar de alguna manera con una iniciativa como la que estamos trabajando para efectos de que sea, que sea, esta circunstancia la que venga a revolucionar la producción de la caña de azúcar en nuestra región. Porque, por ejemplo, en campaña el presidente de la República vino al erro de Tejada, a donde está el ingenio San Pedro, fueron miles de ciudadanos con una enorme esperanza. Hoy no bajó al erro para ver en el ingenio cuál es la opción de solución. No se dijo, no se tocó nada de la problemática del ingenio San Francisco, del nuevo San Francisco, que se cerró ahorita, se inició un proceso de restablecimiento de la fábrica para reiniciar, retomar la zafra. Cuando en otros ingenios ya va avanzada, ya casi va terminando, ¿qué van a zafrar aquí? Nada, más bien parece una medida electorera que una acción de gobierno realmente a solucionar un problema. Entonces, por donde quiera que le veamos, la situación es bastante complicada. Realmente, como mexicana, quisiéramos echar las campanas al vuelo y decir, como decimos acá, que hasta para algunos se pudiera sonar como grosería y demás, pero somos veracruzanos, estamos cerca de Alvarado, quisiéramos poder decir, estamos a toda madre. Desgraciadamente, no es así. Y a mí me preocupa porque, bueno, son las nuevas generaciones. Mis hijos, mis nietos, los tuyos, los vecinos, la familia. O sea, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera realmente? Con imágenes de Vicente Ocelot, Hugo Tepaiz Pérez, en los Tuxlas Noticias. ¡Gracias!